La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña Cuando cae la noche, basta bailar a la tasca Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda ¡Venga ese coro! Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Pues desde el trabajo solo Me había puesto a recordar Me entró la melancolía Y te tenía que hablar ¿Te acuerdas aquella noche en la cabaña en un boom? ¿Te acuerdas que nos hacíamos sentir todos juntos? Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que han cambiado No hay vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza para el aire te pongo abanico Yo no tengo para darte mi beso Pero sí puedo darte mi beso Para sacarte yo tengo poquito Pero es práctico bailar me garizo Yo no tengo para darte campaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Y todo lo que tengo es tuyo ¡Venga esa palma! Si pudiera sembrar los campos que arrasé Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel canto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usa la violencia Sé lo que tengo que hacer para conseguir Que no estés loca por mí Ven a mi lado y comprueba el tejido Cuidado, mano, cuida esas manos, chico Esa paloma sobrevuela el peligro Aprendió en una escuela de calor Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi haciendo un exceso Me tiró dos besos Uno por mequilla Y regresé ¡Vamos! A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A la cenicienta del salto y esquina Y por esa venta te envío la INA Pagando la cuenta de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína El camino despacito Aunque las prisas no son buenas En su brazo dobladita Con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle Donde los chavales juegan Él también quiso ser niño Pero le pilló la guerra ¡Vamos todos! Muy bien De esas que dicen te quiero Sube la cartera llena El muerto y el resucitado Que es un árbol y el resucitado Y un árbol y el resucitado Algo he empezado He contado todos mis poemas De tristeza y de penas Y lo he pensado Y hoy sin duda Vuelvo a tu lado Ayúdame y abre algo Y hoy sin duda Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Un día cualquiera No sabes que ahora es Que apuestas a mi lado Sin saber por qué La calle mojada se ha visto crecer Y tú en tu corazón Estás llorando otra vez Cantamos todos A paudones Venga esas palmas Eso que tú me das Es mucho más de lo que pido Todo lo que me das Es lo que ahora necesito Eso que tú me das No creo lo tenga merecido Todo lo que me das Te estaré siempre agradecido La dulce niña Carolina No tiene nada para hacer el amor Su madre la estará buscando Eso es lo que creo yo No puedo echarla de mi casa Me dice que no tiene donde dormir Después se mete en mi cama Eso es mucho para mí Esa va a ser mi ruina Pequeña Carolina Vete por favor Carolina trátame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina trátame bien Por final te tendré que comer